Este aro tiene hilos y entonces cada quien va a tomar uno, dos o tres, el chiste es que todo se acomple, que no quede ningún solo hilo, entonces... Esta es la pelota, déjesele a Marcia para que agarres hilo. ¿Qué? Si no, no vamos a agarrar hilo. Espero no llevo. Soy como un gato. Estoy sacando el hilo. No, no sé. A ver. 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 Laänd matricesí. A ver. El corresponde. едo pepperoni. Monsieur. ¿C que correct? Sé o corre. Gracias. 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 Gracias.